hola amigos hoy es charly casa blanca de las vegas nevadas gracias por mirar mis vídeos bueno pues hoy es sábado en febrero 17 hoy me voy de ingeniería de audio voy a hacer sonorización vamos a poner el equipo en grupo norteño hoy nos tocó una boda de una boda de horas una boda de oros 50 años de casado que aguante yo no más aguante tres pero decisión de favor de invitarlos a una boda de oro así es que hoy voy a poner el equipo un grupo norteño de mi amigo toby a ver qué tal nos va el día de hoy así que amigos por favor si quieres sacarse la lotería por favor apóyeme suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal y va a ver que ustedes se va a poder tiene más posibilidad de sacarse la lotería si se suscribe a mi canal gracias soy bien charly casa blanca y aquí damos inicio no 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 Bueno pues aquí donde voy a tocar, al ratito llega aquí el grupo y ya bajé las bocinas, acá se está bien calota, aquí se va a poner el grupo, y acá está la camioneta, estoy descargando en este momento, acá, ahí está, ¿Qué? 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 Ahora pasamos también, señor, señores y caballeros, estamos d'aplicio, hoy el grupo norteño, un grupo norteño, hoy es una boda, es una boda de oro. Ahí llegó el grupo, ahí llegó el grupo, ahí llegó el grupo. Para la boda, 50 años, 50 años. ya todo listo y preparado el grupo norteña que era norte ya por ahí preparados y preparar una boda de oro 51 años están cumpliendo los señores yo nada más aguanté tres meses son luces que alumbran mi alma cuando me miran y 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